Conversé con mucha gente, como converso siempre en el canal, y parece que hay paparazzi dentro del canal y me sacaron una foto, y lo interpretan, y eso se presta para especular cosas, pero bueno, yo pertenezco a Canal 13 hasta el 31 de enero del 2020, y hasta esa fecha yo estoy en el canal, ahora haciendo esta serie de carcamales para el canal. No, la verdad es que esa información no sé dónde habrá salido, pero yo no he tenido ningún tipo de conversación ni acercamiento con respecto a la vuelta del personaje al canal, lo veo difícil, lo veo difícil, esa es la verdad. Ojalá, ojalá se cree un formato para que el personaje vuelva, pero bueno, fundamentalmente no está Jorge López, y Jorge ya está despedido de Canal 13, así que yo creo que lo veo difícil. Hemos molestado hasta el presidente de la república, entonces no sé por qué tendríamos que no molestar a un personaje en particular, y menos si no trabaja en Canal 13. Bien, yo siempre, bueno, la primera persona con la que trabajó Tonka cuando llegó a Canal 13 fue conmigo, en la movida del festival, después hicimos Tonka Tanka, no hicimos programas, nunca tuve ningún problema con ella, muy agradable, muy simpática, simplemente claro, hay gente que es susceptible al humor, y a lo mejor no le gustan ciertas tallas para su marido, pero bueno, es parte del humor de Yerco, Yerco transgrede todos los límites, y a veces no respeta ninguna regla preestablecida, y así nos gusta jugar a nosotros, en nuestro estilo, no sé, si eso ocurriera, si se diera en el supuesto de que pudiéramos trabajar juntos, bueno, tendríamos que nosotros poner nuestras condiciones y ya ponerlas de ella y ver cuál pesa más. Bueno, en Mega tengo hartas ofertas también, pero hay que escucharlas, yo hasta el 31 de enero no puedo llegar a acuerdo con nadie, entonces, ahí estoy. Listo, y las palabras de Daniel Alcaíno, yo les decía a Nati que los quiero poner en un escenario de ficción. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que pasa si efectivamente ya, Yerco Puchento no es parte de Atrevías, y debuta Atrevías en noviembre. Ya. Día viernes, en la noche, y le va, es ficción, no es lo que yo quiero, le va mal. Ay. Le va mal en sintonía. No funciona, no es lo que ellos querían, no hay una dinámica buena. No está la meta. Y para el segundo viernes dicen, ¿sabéis que tenemos que revertir esto? Yerco Puchento. Yerco Puchento de invitado. De invitado. Y el rating con Yerco, ¿qué es lo que pasa? Sube. Es pumita, empieza a subir. ¿Quién pondría las condiciones ahí? Ay. Porque ahí claramente Canal 13 diría, compadre, tengo que traerme a Jorge López, a Yerco. ¿Quién pesaría más ahí, Tonka o Daniel? Ahora, si Yerco va de invitado, igual va con Jorge López. Como para probar. Porque es su guionista. Sí. Y tiene que estar ahí todo el rato, ya, en su oreja. Claro, pero de invitado. Ay, no me quisiera imaginar ese monte. Ah, sí. Qué caro sería, ¿ah? Un extra. ¡Guau! Como vicuña indiana, una cosa así. Sí, una cosa impactante. Yo creo que ahí las condiciones las pondría Daniel Alcaíno con Jorge López. Como el rato. Claro, porque en el fondo dirían como, bueno, no apostaron por nosotros al principio, se dieron cuenta que invitados funcionábamos perfecto, que el rating subió, que a la gente le gusta. Porque a la gente le gusta Yerco Buche, entonces eso es real. O sea, él llena los casinos. Es una cosa impresionante, sus entradas se agotan súper rápido. Entonces ahí yo creo que se sentarían nuevamente, porque yo creo que ellos ya se han reunido, Michael. Y lo estoy intentando corroborar. Ya. Lo estoy intentando corroborar. Como que ya hay algo en esas conversaciones. Ahí, sí, sí, sí. Aparte que la Fran no molestó bastante el lunes en Sigamos de Lalo. Sí. Yo creo que ahí sería Jorge López con Yerco Buche. Más que condiciones, yo creo que ellos hablarían de lo que ellos van a hacer. De el escenario que necesitan. Fiel a su estilo, de lo que ellos necesitan en el fondo, que es una línea editorial más bien amplia, más bien abierta, en donde ellos se puedan explayar de la forma que ellos consideran correcto a la hora de emitir su humor, que no me parece nada malo. Ahora, siempre sosteniendo que si alguien dentro del programa, una de las conductoras, se siente afectada, o su marido se siente afectada por algo, frenarlo. Pero yo sí creo, de verdad, que Yerco va a ser parte de Atrevía. Y que probablemente Tonka va a saber jugar en ese escenario. Lama, en una realidad en la cual el programa, y acá no estamos evaluando quién es más o menos talentoso. No, por no. Pero en una realidad en la cual hay tres animadoras, y un posible Yerco Puchento. ¿Es más fácil reemplazar a una Tonka que buscar a un Yerco Puchento 2? ¿Sabés qué? Acá hay un... ¿O prevenir de la imagen de Tonka? Claro. ¿Sabés qué, Maya? Hemos hablado mucho de Atrevidas. Yo creo que la Fran, el... La Fran, así como se... La amiga. Francisca, en el pasado programa, sigamos de largo, que por razones obvias yo no veo. También así somos, mucho mejor. De lunes a viernes, al medio, a la medianoche. Creo que hace todo esto para generar esta expectativa. Y siento que el canal... Siento, de nuevo. Me parece que el canal ha tratado de generar expectativas en base a un programa. En el cual lo único que sabemos es que están estas tres personas. Estamos hablando posible de Yerco Puchento, pero nadie tiene idea de qué se trata el programa. Bueno, te preocupa. Porque tú me decís que el programa se va a tratar de farándula. Yerco Puchento, perfecto, es un personaje que viene desde ahí. Si me decís que el programa va a ser de moda, Yerco Puchento está bien. Si me decís que es misceláneo, chuta, no sé. Entonces, me parece que acá hay una confusión respecto a los que tienen que estar más allá de qué se va a tratar este programa. Porque la vida es más corta un programa cuando no sabes de qué se trata, que con los personajes que tenga dentro del trato. Sabemos de qué se va a tratar, Claudia. Atrevidas, ¿qué ingredientes va a tener este espacio de Raquel, Francisca y Tonka? Bueno, este programa está pensado justamente para poder justificar la llegada de Fran García Huidogro a Canal 13. Todos tenemos conocimiento que el ley que están haciendo tuvieron que dar manotazos de ahogado, recurrir a Sergio Lagos, que había salido bastante mal de ese programa. Lo vuelven a llamar, le dan la posibilidad, todo para justificar la llegada de Fran García Huidogro y los millones que se le está pagando. Porque llegó como en los viejos tiempos, como una diva, como la nueva contratación gloriosa y no estuvo a la altura. Por lo tanto, se está armando este programa que agarraron la juguera y pusieron un poquito de Maldita Moda. Ahí está incluido Jaime Figueroa, el notero, mi querido amigo, periodista querido. Sembrano. Está un poquito de Primer Plano. Ya. Y está un poquito de Vértigo. El equipo es el mismo equipo que trabaja en el ley y lo están armando básicamente para poder justificar esta llegada al Canal 13. Ahora, como bien lo plantee en algún minuto, yo creo que sinceramente la única que sale beneficiada ahí, en este minuto, es Fran García Huidogro. Y, ¿por qué lo digo? Porque Raquel Argandoña estaba pasando un momento complicado, en un momento cuando la despiden, y volvió como la diva de Chile. Una persona que no duró ni dos meses fuera de pantalla, recontratada por el mismo canal que le había pegado la PLR, por un monto fantástico de dinero, y estaba, como quien dice, echada para atrás, y yo acá hago lo que quiero. Tonka Tomisic, en su matinal, que años de años trayectoria, que va y viene, sube y baja, está perfecto, va ahí como navegando. Y estas dos grandes personas, que estaban en un momento de estabilidad, tienen que llegar a este estelar a potenciar a este rostro femenino que llegó al canal y que no ha sido un éxito para lo que ellos esperaban. Entonces, si tú me preguntas a mí, esta es mi teoría, o sea, arman este programa que por contratos podían estar, sí, viste, que ponen un estelar. De hecho, en el contrato de las tres. Claro, de las tres. Ahí está, si se da, no se da, no sé qué, y hacen este invento, pero básicamente, o sea, yo siento que ahí la única, la única beneficiada, hasta el minuto, es Francisca García Huidogro. O sea, están jugando para ella, no están jugando para Tonka, no están jugando para Raquel, están jugando para Fran. Y ojo, que si no funciona, ahí la cosa se pone complicada, porque además el rebote viene a ser para Tonka y para Raquel. Raquel da lo mismo, porque Raquel va y viene, ha sido así su trabajo. Si no funciona, eso es responsabilidad del equipo, responsabilidad de absolutamente todo, no podemos responsabilizar. No podemos responsabilizar a una persona en pantalla por un fracaso. Déjame responderte eso, porque ante mis ojos, cuando un equipo juega para una sola persona y no juega tampoco para el propio equipo, ahí hay un problema, Mike.